La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 y sea su gloria la que orice y cuando orice la gloria de Dios no dudes que de paso al dominarnos nosotros también yo ortenaré el cielo por uno Amén hermanos que sigan aquí con todos ustedes levantemos el corazón tengo gracias al Señor nuestro Dios y porque es justo necesario lleno de vida y fe celebremos el nombre de nuestro Dios Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor fuente de toda santidad por eso nos pedimos que santifices en tus padres por la inclusión dentro del Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando Dios se ha entregado a la pasión voluntariamente aceptada como Juan dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos el Señor porque eso es mi cuerpo que se ha entretengado por ustedes eres Jesús el Dios que guarda la vida Señor mío Señor mío del mismo modo acabará la cena como el caes y dando gracias luego lo pasó a sus discípulos diciendo todos me llevan todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de mi anzano y eterno que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía tú eres mi cielo Jesús para siempre Señor mío Dios Señor mío hermanos este es el misterio de la fe anunciamos tu mereces Señor y proclamamos tu resurrección Señor hasta que vuelva más el que bendita la patria palma Amén. 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 que les escuchan y conforme a lo que nos promete Dios dame paz tu querida Señor y la conocida de los hijos que la paz que el Señor Jesús esté con todos ustedes con Dios saliéndonos porque he ido con la vida de la carne saliéndonos amados por Cristo compartimos el saludo de paz este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios en piedra este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado todo el mundo Cordero de Dios el Cordero de Dios Cordero de Dios da nos paz Cordero de Dios da nos paz Él es Jesús, a su madera era el pan de la vida, mi torre, mi roca, mi atalaya, mi defensa. Felices somos nosotros los invitados a la Santa Cena del Señor. Señor, yo soy el niño que te deseas, que es una palabra tuya, la palabra sana. Una palabra tuya, la palabra sana. Lo decimos siempre, la hermosa palabra, Santa Jesús. Señor, yo soy el niño que te deseas, que es una palabra tuya, la palabra sana. Gracias. 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 Gracias.